Hola a todos. Hoy es sábado, 19 de diciembre, 2020, y estamos transitando la última experiencia de este viaje que significa recorrer el marketing. Y en este sentido, el recorrido comienza desde el punto de vista de los temas fundamentalmente de la aplicación práctica, que es la orientación de esta experiencia de marketing en Lomas, marketing Lomas. La experiencia comienza con la creación de una marca, que es la expresión máxima que hacemos en marketing. En definitiva, hacemos branding. Generamos y gestionamos esas marcas para poder cumplir con todo el proceso del marketing. Pero el branding es la piedra fundamental, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en el trabajo de las marcas. Y paralelamente, el marketing es un trabajo en equipos. Por eso, la gran metáfora con la cual se da el punto inicial a la experiencia de marketing en Lomas, es precisamente la conjunción del equipo, la creación de un equipo con la creación de una marca. Y ese práctico que es emblemático se llama Brand Team. Que representa un verdadero desafío, porque tal vez cuando tienen que afrontar esa enorme oportunidad de crear algo nuevo, todavía no tienen todos los conocimientos de la materia. Pero sin duda alguna, ya a partir de ahí empieza a florecer la creatividad y la innovación. En ese sentido, la experiencia, al ser en forma online, nos quita posibilidades. Porque si esto es presencial, es tremendo. Porque esa marca cobra vida, cobra vida en los pasillos de la facultad, cobra viva en las aulas, cobra vida en cada uno de los encuentros que tenemos, cada una de nuestras reuniones de naturaleza de marketing. Pero bueno, tuvimos que adaptarnos, tuvimos que reinventarnos y más que nada los alumnos, en este caso, también supieron encontrar las formas de poder comunicar. En este caso, seguramente, las marcas han sido visibles, en alguna medida, ya lo vemos, en sus casas, donde estoy viendo ahora equipos y estoy viendo que cada uno de ellos tiene su marca. Así como nosotros también tenemos la nuestra, las de las nuestras materias y de la facultad. Pero esto no quedó allí. Han hecho un trabajo muy interesante en redes sociales y esto es muy importante en esta época para dar visibilidad, a la vez que también practican el marketing. Porque la forma de activar la marca tiene que ver entonces con un práctico en sí mismo. Así como hubo una creación, también hubo una gestión de la marca, que es la marca del equipo. Y esto fue, de alguna manera, alimentándose en distintos trabajos, que no los vamos a reiterar todos, pero bueno, muchos chicos han tenido la gentileza de producir materiales de distinta índole, donde está su marca, lo que serían materiales de promoción, podríamos decirlo. No voy a mostrar a nadie en especial para no favorecer ni uno al otro, pero que es de cuadernos, lapiceras, bueno, lo ven con indumentaria, y por supuesto también siempre estuvo presente en cada una de sus presentaciones. Así que bueno, este trabajo práctico que es muy lindo, porque cobra vida todo lo que han hecho, lo llamamos activación de marca, y vamos a comenzar brevemente en una experiencia donde cada Barantin en ocho minutos va a mostrar cómo activó la marca durante todo la experiencia marketing loca. Así que desde ya me animo a felicitarlos y vamos a disfrutar de la experiencia. Bueno, bueno, nosotros somos Hacke Marketing y vamos a invitarlos a que nos acompañen en nuestra activación de marca. Respecto a la activación de marca, tuvimos como propósito que inició una aventura del 2 de septiembre del 2020, donde éramos un grupo con unas características y con un compromiso, compañerismo, trabajo en equipo y predisposición. Todos con una misma meta, aprender, disfrutar y principalmente aprobar la materia. Comenzamos con la búsqueda de cada uno de los integrantes del equipo, donde a medida que se iban incorporando íbamos realizando distintos meets de encuentro, ya que no podíamos encontrarnos personalmente, para ir conociéndonos y ir compartiendo nuestras ideas y nuestros proyectos y objetivos que teníamos todos juntos. Como gran desafío y primer desafío era generar nuestro nombre, nuestra marca, que nos iba a acompañar durante toda la cursada. Fuimos generando distintos diseños hasta que concluimos que Hacke Marketing era el diseño que más nos representaba y nos identificaba como grupo. Respecto a la presentación del Brand Team, nosotros realizamos un video donde fuimos demostrando y mostrándonos a cada uno de nosotros con nuestras habilidades y nuestra presentación, donde cada uno realizaba un movimiento, una jugada estratégica que iba a acompañar cada uno de los objetivos impuestos por la cátedra para el cumplimiento del objetivo final. Ese mismo día hicimos llegar a cada profesor y tutor una taza, llamada taza mágica, con un mensaje que en el momento en que se pusiera agua caliente dentro de ella, se iba a mostrar nuestra gran marca para que nos conocieran y fueran parte de nuestros comienzos. Como redes sociales arrancamos con el nombre Somos Marketing 2020, donde todavía no se había generado el lanzamiento del Brand Team. En ese momento fuimos generando expectativa e ir mostrando determinadas características que hicieran que el día del lanzamiento actualizáramos todas nuestras redes sociales, ya con nuestra marca establecida, la justificación de por qué la elegimos y qué nos representaba, y también nos presentamos cada uno de nosotros con nuestra remera, que llevamos hasta hoy, hasta esta actualidad puesta todos, cada uno de nosotros y en todas las redes sociales. Como podemos ver tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn también. También quisimos darle la bienvenida a todo el equipo y deseándole una excelente cursada y éxitos a todos, a cada uno de ellos. Respecto a la comunicación, cada tema que íbamos viendo en la cursada, nosotros nos parecía importante y representarlo con una imagen o con un video en el cual pudiera toda persona que no conozca de marketing o sí, pudiera tener un breve conocimiento de cada tema que íbamos viendo. Como por ejemplo investigación de mercado, marketing estratégico, qué es el packaging. Nos gustaba mucho la idea de que sea un video corto con un poco de información sobre el tema para que todos pudieran conocer sobre lo que estábamos viendo. El 17 de septiembre nos asignaron a María Cecilia Zaboya como nuestra tutora, para poder darle la bienvenida, realizamos un video que en el final del mismo mostrábamos una foto de ella revelando su identidad, digamos. Y también lo adjuntamos con una imagen de nuestra primera tutoría, donde ya estábamos con muchísima ansiedad por todo lo que venía en adelante. Algo que nos caracterizó como grupo, como equipo y como brand team, es que celebrábamos cada viernes con un video de los Simpsons con un tema del momento, con un tema muy popular para darle comienzo al fin de semana y alegrar cada viernes de la cursada. Hicimos más de 15 videos, desde que empezó la cursada hasta la actualidad hicimos un video cada viernes. También acompañamos cada día festivo, como por ejemplo el día del partido de Lomas de Zamora, el día del maestro, el día del profesor, el día del estudiante, el día del respeto a la diversidad cultural, el día del aniversario de la fundación de la Universidad de Lomas de Zamora, y por último el día internacional contra el cambio climático. También fuimos realizando varios memes, para ponerle un poco más de alegría a todo lo que tenía que ver con las redes sociales, que siempre hacían referencia al volumen de los trabajos prácticos y a la exigencia que poseen los mismos. También participamos y fuimos parte de la semana del management, donde nosotros fuimos realizando publicaciones para invitar a la gente a que formara parte de esto, no solamente a todos los que somos alumnos de la facultad, sino a otras personas y nuestros allegados y cualquier servidor de nuestras redes sociales pudiera ser parte de esta gran experiencia. Respecto a la experiencia, podemos destacar que hubo todos los disertantes que vemos acá a continuación, en el cual se ha tratado de temas principales, principalmente como economía, alta dirección, marketing y liderazgo, donde cada uno de nosotros fue parte y escuchó y también pudimos hacerle preguntas. Ahora le dejo la palabra al compañero Juan. Bueno, acá estamos viendo uno de los trabajos prácticos más representativos, o dos de ellos, como investigación de mercado, donde tuvimos que analizar hamburgueserías de la zona de Loma de Zamora, Polica salió en la top of mine. Yo la reconocía y la fui a conocer por este trabajo práctico y la verdad que merece estar en ese lugar. En cuanto a estrategia comercial, analizamos la cervecería y la batería Quilmes, uno de los trabajos prácticos más, la verdad, más complicados para nosotros, uno de los más complejos debido a la empregadura de la empresa Quilmes, pero aún así estuvimos muy satisfechos con los resultados. Siguiente slide. En cuanto a planificación y organización, hicimos un Gantt en donde acá se organizamos bien cuánto tiempo llevaba cada trabajo práctico, ya sea individual como grupal, y acá podemos observar lo que siempre se dice, esto de trabajar en paralelo, ¿no? A veces incluso teníamos cuatro trabajos prácticos en paralelo. Y al final, la meta, el día tan esperado, el día de hoy, el día 19, en donde todos esperemos poder aprobar marketing. En el cuadro de abajo, no se llega a leer, pero ahí tenemos un cuadro en Excel donde pusimos todos los productos e ideas de cada uno de los integrantes del equipo. En total teníamos 30 ideas de paraproducto, en las cuales votamos tres por votación de la mayoría, un top tres, en donde Cecilia, nuestra tutora, le hicimos llegar a estas ideas y ella nos dio cuál podía ser la más viable y así nació nuestro late de almendras, la Virginia. Siguiente slide. Acá vemos la remera, jaque, que siempre la tenemos puesta desde que lanzamos la marca, ¿no es cierto? Es muy visual, la pusimos justo en el centro para que se vea por la cámara. Nos representa como equipo a todos, siempre bastante unidos, así que un muy buen equipo. Siguiente slide. Acá el legado que queremos dejar a todos nuestros compañeros, a todos los que nos acompañaron durante la cursada, les dejamos un presente, una lapicera y una regla para que tengan un recuerdo memorable de esta materia tan única e inigualable. También a los profesores, una libreta en modo de agradecimiento y también para posicionar otra marca. Siguiente slide. También lo que pusimos fue fiches para posicionar la marca, siempre lugares estratégicos ubicados cerca de la casa de los profesores para que la tengan presente. Con nuestro logam, la jugada está en tus manos y una imagen que nos representa como equipo que elegimos el ajedrez. Siguiente slide. En cuanto al previo lanzamiento, creamos expectativas jugando con nuestros seguidores para que los mismos puedan tratar de adivinar qué producto íbamos a lanzar, ¿no es cierto? Y así fue como finalmente logramos presentar a todo el mundo nuestro late de almendras de la Virginia, un producto del cual todos nos sentimos orgullosos, estábamos enamorados del mismo y fue una de las presentaciones que más disfrutamos en línea general en todos. Siguiente slide. Antes, previamente al lanzamiento le hicimos llegar a nuestros profesores un desayuno para que tengan en sus manos nuestro packaging, nuestro producto y también así una forma de agradecerle por todo lo que nos dan y nos brindan, ¿no es cierto? Siguiente slide. Bueno, y acá vemos ese gran día donde decoramos todo, donde teníamos cada uno de nuestros packaging, donde lo disfrutamos muchísimo y es una experiencia memorable que va a quedar en la memoria de cada uno de nosotros por el resto de nuestras vidas. Siguiente slide. En cuanto a los objetivos, podemos decir que cumplimos todos los objetivos que logró mi compañía desde el principio. Siempre formamos un equipo con alto compañerismo, donde cada uno nos apoyamos, nos ayudamos de acuerdo a nuestras virtudes y lo que nos destaca cada uno. Queremos agradecer a cada uno de los profesores, pero especialmente a nuestra doctora Cecilia, que nos acompañó en cada uno, en cada paso y siempre nos aconsejó, nos ayudó y estuvo ayudándonos a cumplir el objetivo que era darle hack al marketing. Ahí tenemos un código QR donde pueden observar un video en donde van a ver todo lo que hicimos durante la cursada. También lo vamos a estar subiendo a nuestras redes para aquel que no tenga manigo o el celular para leer el código QR. Y nada, en nombre de todo mi equipo, le quería agradecer por todo este cuatribestre, por estos cuatro meses, la verdad, por el esfuerzo, por la dedicación, por lo que aprendimos. Muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Seguimos y después al final hacemos un breve cierre, pero adelante, adelante. Bueno, ¿están viendo ya? Sí, se ve ya a mí. Perfecto. Bueno, nosotros, buenas tardes a todos. Somos Marketing Legión y les vamos a presentar nuestro trabajo de activación de marca, en el que les vamos a mostrar las diferentes acciones que hicimos a lo largo del cuatrimestre. Empezamos con la misión y la visión, porque de acá se desprende toda la estrategia. La misión es posicionar a Marketing Legión, ofreciendo soluciones innovadoras de marketing. Nuestra visión era hacer un equipo de excelencia, desarrollando una marca revolucionaria y creativa, de crecimiento constante, sostenible y de alto impacto. Contribuir al ámbito académico, al desarrollo profesional y personal de todos los miembros de la comunidad de Económicas Lomas. Avanzamos con lo que es las redes sociales, que fue clave para nosotros. Las estadísticas de Instagram nos dicen que la cuenta alcanzada fueron de 668. En el lapso del 15 de octubre hasta el 13 de noviembre, las impresiones fueron de 8.893, la actividad de la cuenta de 511 y las visitas al perfil de 509. En cuanto a Facebook, podemos decir que el alcance de las publicaciones fueron de 1.100, las interacciones fueron de 438, el total de me gusta es 201, el total de seguidores 211. Y también lo que hace Facebook es que nos muestra el alcance que tuvieron algunas publicaciones. La última que realizamos que fue el marketing se aprende haciendo, tuvo un alcance de 881 y interacciones 171. En cuanto a la previa, esto nos parece sumamente importante porque ¿cómo empezamos? Empezamos el 9 de agosto, cuando la cursada empezó el 3 de septiembre, bajo el nombre de Anonymous Marketing, que lo vamos a desarrollar un poquito más a continuación. En menos de 5 días tuvimos ya 100 seguidores, hoy contamos con 347 seguidores y 100 publicaciones. Siguiendo con la previa, realizamos varios videos generando lo que era la expectativa previo a la cursada del 3 de septiembre. Y Anonymous fue nuestra idea inicial para promocionar nuestra marca. Ya saben que Anonymous es un grupo de personas que se basan en lo que es el anonimato. Cada vez que aparecen, develan algún tipo de misterio o secreto y causan mucha conmoción a nivel mundial. Y eso nos encantó para nosotros plantear nuestra idea de la previa a lo que venía, que era nuestra marca. Nos sentimos identificados con Anonymous, ya que nos conocimos y nos presentamos por medio de las redes sociales. Y así nos conformamos y evolucionamos el gran team nuestro, que básicamente es una red conectada constantemente. Nosotros teníamos todos los días, todos los domingos, perdón, nos juntábamos a planificar lo que era la semana de los trabajos prácticos. El lanzamiento del gran team. Bueno, armamos la idea y preparamos todo para nuestro video. Compramos unas máscaras, siempre basándonos en la idea de Anonymous. Diseñamos nuestras remeras. Y generamos contenido previo a lo que fue el lanzamiento de nuestra marca, con diferentes publicaciones desde los días que faltaban. Videos también en el día del lanzamiento, con la previa. Y mostrando un poco también lo que era nuestro video y lo que fue la previa de ese video. El 19 de septiembre, bueno, nuestro gran día de lanzamiento en el que presentamos nuestro video. Y era, básicamente, estábamos en diferentes puntos del mundo. La verdad que ninguno de nosotros teníamos conocimientos de lo que era edición de video y demás. Y estamos muy orgullosos con el resultado. Ese día también lo publicamos en nuestras redes sociales. Bueno, un poco cómo nace Marketing Legión. Nace a través de lo que es el eslogan de Anonymous, que era el conocimiento es libre. Somos Anonymous, somos Legión. Ese día realizamos la publicación de cada uno de los integrantes del equipo, con la máscara puesta y develando el misterio de quiénes éramos cada uno de los que formaban Marketing Legión. A lo largo del cuatrimestre, a medida que se iba develando los temas de la materia, fuimos realizando trabajos individuales que fueron muy interesantes, enriquecedores. Y entre los más destacados tenemos, por ejemplo, Inside My Family, que pudimos desarrollar y comprender la conducta de los consumidores, cómo se lleva a cabo el proceso de compra, los papeles, los factores. Por eso nos pareció interesante dar a conocer a nuestros seguidores y compartir lo que es el CIMOT, el momento cero de la verdad. Siguiente, por favor. Otro trabajo muy lindo fue el de Remex, una jornada plagada de muchos aprendizajes. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a distintos especialistas. Nos permitieron acercarnos a la realidad del profesional de Marketing, y quisimos agradecer y mostramos a nuestra audiencia quiénes fueron esos profesionales que gentilmente colaboraron con nuestra tarea. Siguiente, por favor. Dentro del taller de comunicaciones integradas, uno de los más lindos para mí, pudimos analizar los distintos tipos de comunicaciones, y en las redes sociales compartimos los posts, explicando al público cuáles eran las características de lo que era un mix de comunicaciones. Siguiente, por favor. El taller de Packaging y Marcas, que comprendimos las funciones, el porqué del packaging y todo lo que conlleva la marca, compartimos en nuestras redes un pequeño video en el cual se destaca la importancia que tienen las dos, para el logro del objetivo de la organización y el posicionamiento fuerte en la mente de los consumidores. Siguiente, por favor. Tampoco quisimos dejar pasar aquellas fechas que se destacan en el calendario. Siguiente. A partir de allí recordamos, por ejemplo, el día del bibliotecario, el profesor, el día del estudiante, el cumple de nuestra querida facultad, que cumplió 48 años. Siguiente, por favor. El día de las madres, el 12 de octubre. Y este 7 de diciembre, que por primera vez se fijó como el día de los licenciados de administración. Y con esta publicación invitamos a todos a presenciar en el canal de YouTube de Limel Lomas, donde nuestro profesor, Gabriel Vázquez, cuenta la historia de su carrera. Siguiente, por favor. Bueno, con cada octubre, y desde hace 13 años, llega la semana del management en Económicas Lomas. Y desde Marketing Legión nos dispusimos a vivir la experiencia plena. Acompañamos cada día de este evento promocionándolo, recomendándole a todos nuestros contactos, para que tengan la oportunidad de disfrutarlo. Desde nuestras redes, Facebook e Instagram, posteamos imágenes del evento, y esto también contribuyó a dar a conocer las propuestas que brinda nuestra querida facultad, y son hechos que nos hacen sentir orgullosos de pertenecer. Siguiente. Bueno, respecto a los trabajos prácticos grupales, a lo largo de este cuatrimestre, nosotros, Marketing Legión, tuvimos la posibilidad de realizar trabajos que nos permitieron poner en práctica todo lo que íbamos adquiriendo clase a clase. Investigación del mercado fue uno de esos primeros grandes trabajos, y el día de la exposición del mismo, publicamos en nuestras redes una definición del mismo, lo que es la investigación del mercado, y los resultados que obtuvimos luego de haberla realizado. Siguiente, por favor. En Estrategia Comercial, analizamos en profundidad a una de las empresas más grandes de la Argentina, como lo es YPF. El día de la exposición en las redes, realizamos un posteo referente a dicho práctico, y comentando cómo fue el mismo, la realización. Siguiente. Y lanzamiento de producto. Fue uno de los trabajos más esperados por todos nosotros, desde muchos días antes de la realización del mismo, generamos expectativa en las redes sociales, a través de la publicación de distintos posteos, videos y de encuestas. Y una vez llegado el día... Siguiente, por favor. Siguiente. Nosotros en las redes sociales nos teñimos de naranja, y dimos a conocer a nuestro querido producto en la sociedad, como son los ravioles sin gluten, marcan las salteñas. Siguiente. También en las redes sociales tuvimos un apartado especial para los que fueron frases célebres y aprendizaje que tuvimos de nuestros profesores. Como pueden ver, a Gabriel diciendo, el marketing busca hacer felices a las personas. A Néstor hay que trabajar en paralelo, hay que ir de lo general o particular, de parte de Cecilia. Y también en el marketing se aprende haciendo. Siguiente, por favor. Respecto al merchandising de la marca, como grupo nosotros tuvimos la idea de obsequiarle un humilde presente a nuestros queridos docentes, los cuales nos acompañaron a lo largo de este apasionante cuatrimestre y nos sirvieron de guía para cumplir nuestros objetivos. Pensamos distintos tipos de objetivos, distintos tipos de obsequios, mejor dicho, como reconocimiento a su arduo a labor, pero al final nos terminamos decantando por algo que, si bien parece sencillo a primera vista, está cargado de mucha significancia para nosotros los licenciados, y eso es una agenda y una lapicera con nuestro isólogotipo para poder darle fuerza a sus ideas, para que puedan plasmar sus proyectos y organicen el día a día. Siguiente, por favor. Bueno, a modo de cierre, ¿qué podemos decir? Desde Marketing Legión, le queremos dar muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de haberlos conocido a ustedes, profesores, y a ustedes, compañeros, y que nos hayan dado la posibilidad de vivir esta experiencia muy enriquecedora, como es Marketing, cursarlo, y qué más decirlo. Muchas gracias a todos. Siguiente. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Felicitaciones, Legión. Gracias. Continuamos. Bueno, antes de comenzar con la presentación y en el contexto de que estamos viendo la activación de marca, me gustaría darle, antes de presentar, paso a mi compañero Jorge, que tiene una sorpresa. Esto no es una publicidad de Coca-Cola, esto es activación de marca online, para todos ustedes. Y en esta fiesta el amor sea de persona a persona, person to person. Gracias. Adiós. Bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias y ahora. Gracias Jorge. Gracias. Gracias. Adelante. Adelante. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí te... Ahí está. Adelante, pueden comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En este... En el día de hoy estaremos realizando la presentación del trabajo práctico de activación de marca. Bueno, en primer lugar, lo que necesitábamos era definir un nombre del brand team que nos identificara, que nos representara, que sea nuestro estandarte y que nos acompañara, más allá del cuatrimestre, sino que durante toda la vida. Bueno, entre estas opciones decidimos ser person to person, que significa de persona a persona, donde buscamos desafiar al confinamiento para que se recuerde nuestra marca y se posicione en la mente de todos en la cátedra y en la mente del resto de nuestros compañeros. Siempre buscando la co-creación y desafiando la conexión o buscando el desafío de romper este confinamiento y conectar a las personas. A continuación, sin saber de diseño, decidimos crear un logo que represente nuestra marca. En este caso, tomamos la P que iniciaba cada palabra, la enfrentábamos como si fuera cara a cara y con las flechas que indican comunicación y co-creación que se genera en cada encuentro. Realizamos el lanzamiento en las simultáneas redes. A continuación, por favor. Realizamos el lanzamiento de nuestro gran team en las distintas redes. Y en esta filmina podemos ver a cada uno de los integrantes de este equipo. Siguiente, por favor. Se hizo mucho hincapié en la red social Facebook, que es la red social con mayor cantidad de usuarios en el mundo. En la siguiente filmina podemos ver también que se hizo nuestro lanzamiento en la red social Instagram, destacando que se hicieron 61 publicaciones y obteniendo más seguidores que seguidos, donde tuvimos 82 seguidores y 18 seguidos. A continuación, también podemos ver nuestro lanzamiento en la red social LinkedIn. Esta red que es orientada al uso empresarial y a los negocios y al empleo. Bueno, en esta red participamos también en algunas oportunidades para que nuestro gran team sea reconocido. A continuación, podemos ver publicaciones para las distintas fechas especiales a lo largo de este cuatrimestre, como el día del estudiante, el día de logística, el día de la madre y también haciendo hincapié en el día nacional de la gratuidad universitaria. A continuación, también podemos ver las distintas publicaciones de motivación y de marketing que fuimos realizando a lo largo del cuatrimestre. Y cuando hablamos de marketing es imposible no hablar del maestro Kotler, que es considerado el mayor especialista de marketing. Y en esta situación citamos varias de sus frases. A continuación, le dejo la palabra a mi compañero Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Marcelo Punturiero. Como podemos observar, la presencia de nuestra marca en cada evento. En este caso, la gratificante experiencia del Remex, buscando siempre la creación de valor, construyendo la marca que soleamos y plasmamos en la realidad. A continuación, vemos que fue un momento culmen. La semana del Loma llegó y ahí estuvimos, siendo parte de la historia del legado. Person Chuperson, Brantin, ha impulsado fuertemente el desarrollo de esta experiencia única. En la siguiente filmina, vemos que esta experiencia única de la cual hablábamos, ¿cómo no nos íbamos a sentir orgullosos? Contando con celebridades como Mary Tijan, como dice Gabriel, una marquetinera hasta la médula. Esteban Socorro, Christian Thompson y tantos otros. Y bueno, ahí estuvo también Person Chuperson, en un evento superlativo que nos permitió posicionar nuestra marca con profesionales de un nivel magnífico, junto a nuestro querido emblema de Lomas Gabriel Vázquez. En la siguiente filmina, observamos que había que mantener la calma. Era, serenarse era fundamental. Llegaba un momento ansiadamente esperado para Person Chuperson. El lanzamiento de producto, una idea que fue plasmándose durante meses. Había que estar hasta el mínimo detalle. Pero una de las consignas era mantener la calma, manejar la ansiedad y la agenda para llegar a ese objetivo trazado. Claro que teníamos un as en la manga. Person Chuperson contaba con el mejor tutor, Christian Rodríguez. A continuación, vemos que llegó el momento. La alegría era desbordante. Un montón de sensaciones encontradas. Nuestro producto era lanzado. Cuánta emoción. Cuánta emoción, podríamos decir. Reflejadas en aquellas palabras finales de Néstor, ahogadas por las lágrimas. En la siguiente filmina, podemos ver como Brand Team, que quedamos muy conformes con nuestro plan comunicacional. Nuestro producto presente en los distintos canales, permitiendo que nuestros clientes estén satisfechos, siendo la mejor publicidad lo que hace referencia a nuestra marca, de persona a persona. A continuación, vemos la gran satisfacción de Christian por el éxito de nuestro lanzamiento. Quedó encantado con el mismo, reflejando en la canificación grupal su alegría. A continuación, vemos como Person to Person se tomó publicando con humor contenidos para la diversión de todos. En la siguiente filmina, observamos como Pichu 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 estuvo presente en todo momento histórico. Un día memorable. La primera vez que se celebraba en nuestro país el Día del Licenciado en Administración. A continuación, podemos ver como cada fundador de Person to Person desde pequeños incorporaba la marca en sus vidas. Y observamos además como Lomas los acompañaba desde niños. Algunos haciendo ejercicio en el Estadio Eduardo Gallardón, parte del corazón de Lomas. Siguiente, por favor. Bueno, y en nombre y representación de todo el gran Team Pichu Pichu Pichu, les agradecemos su atención y todo el acompañamiento durante este tiempo. ¿Qué más decir? Infinidad de gracias. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Sinergia. Felicitaciones. ¿Sí? Sí. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Virginia Salazar y formo parte del Brand Team Sinergia Marketing. Hoy le vamos a presentar nuestro trabajo de activación de marca. Siguiente, Filimina, por favor. Bueno, previo al lanzamiento de nuestro Brand Team, realizamos la creación de nuestras sociales, en este caso por un Instagram y Facebook, donde comenzamos a hacer posteos para dar a conocer que estábamos preparando el lanzamiento de nuestro Brand Team y poder transmitir nuestra marca durante todo el cuatrimestre, posicionándonos en la mente de nuestros seguidores. Al comienzo, utilizamos el nombre Marcando Tendencia hasta que realizamos el lanzamiento. En la siguiente, Filimina, podemos ver algunos de los posteos que realizamos en nuestras redes. Siguiente, por favor. Bueno, la idea de Sinergia Marketing nace a raíz de integrarnos en un sistema para lograr alcanzar un objetivo. Como pueden ver, nuestro logo es el ave fénix. Este representa el renacimiento, el resurgimiento de algo nuevo, de la resiliencia, ya que según cuenta la leyenda, este resurge una y otra vez de las cenizas. Siguiente, Filimina, por favor. Bueno, con respecto a nuestro equipo, está integrado por 9 personas, Javier, Cecilia, Pablo, Mabel, Matías, Laura, Fernando y quien les habla, que durante todo el cuatrimestre dieron lo mejor de sí para llegar hasta alcanzar la meta. Siguiente, Filimina. Bueno, elegimos como eslogan adaptándonos a los cambios, ya que nos pareció algo que toda organización debe hacer para poder mantenerse en el mercado, y este va cambiando constantemente. En la siguiente, Filimina, los 9 integrantes de EIN comenzaron a trabajar en equipo, en donde surgieron muchas ideas, la motivación mutua y el esfuerzo constante. En la siguiente, Filimina, como podemos ver, hicimos algunas publicaciones divertidas para seguir afianzando nuestra marca a través de las redes sociales. En la siguiente, Filimina, en fechas especiales mostramos los sucesos más importantes que se dieron a lo largo del cuatrimestre, los cuales fueron, se reflejaron en las redes sociales, como por ejemplo, el día del maestro, el día del estudiante, el día del profesor, el día de la madre. En la siguiente, Filimina, podemos ver nuestros posteos del día de la universidad, y también por primera vez festejamos el día del licenciado en administración. En la siguiente, Filimina, por favor. En la semana del management, del 3 al 10 de octubre, tuvimos el honor de vivir una semana maravillosa de grandes expositores, vamos a estar agradecidos por los grandes conocimientos que nos llevamos, tuvimos el agrado de escuchar a grandes referentes del marketing, así como a jóvenes profesionales. En la siguiente, Filimina, podemos ver uno de estos posteos que realizamos en nuestras redes con respecto a la semana del management en la universidad. Y en la siguiente, Filimina, podemos ver al Branding Sinergia Marketing, presente en toda la semana del management, y en la cual hemos tenido el agrado de hablar con algunos de los disertantes a través del canal E-Mail Lomas. Siguiente, Filimina, por favor. Bueno, les cedo la palabra a mi compañera Cecilia. Bueno, muchas gracias, Bill. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia. Y en la siguiente, Filimina, con lo que respecta a los trabajos prácticos individuales, lo que se buscó con estas publicaciones es posicionarse en la mente de nuestros seguidores, a través de las redes sociales, principalmente Facebook y Instagram, transmitiendo e informando lo que hacíamos a lo largo de todo el 4 años. Inside My Family fue uno de nuestros primeros desafíos. Hicimos publicaciones sobre la conducta de los consumidores y del proceso de compra, todo relacionado con los demás. También formaron parte los talleres. Tenemos el taller DIMEX, que a través de este trabajo pudimos conocer las distintas plataformas existentes y cómo se amoldaron a esta nueva modalidad de las empresas. Fue para nosotros un aprendizaje estrictoso y contribuyó a enriquecer nuestros conocimientos sobre las compras digitales. En la siguiente, Filimina, tenemos el taller de comunicación. Acá, como marca, pudimos postear la importancia de los distintos canales de comunicación que se pueden utilizar y que, si las combinamos, podemos potenciar nuestra marca como lo fuimos haciendo nosotros. En la siguiente, Filimina, Remex fue uno de los trabajos que más reflexión nos dejó a cada uno de nosotros, ya que tuvimos el agrado de entrevistar a un director o un gerente de marketing. En cada publicación, dejamos una recepción de cada jornada. En la siguiente, Filimina, con lo que respecta a los trabajos individuales, tuvimos de investigación de mercado, hicimos la investigación sobre las canaderías de Lomas de Zamora, en donde determinamos que la marca Top of My fueron las medialunas de la vuelta. En estrategia comercial y en Redis, nos tocó analizar Walmart, una gran empresa. En estrategia comercial, pudimos aplicar todos los conceptos vistos a lo largo del 4 meses. Mientras que en Redis, pudimos conocer cómo se distribuyen los productos en categorías, variedades y empresas. Con respecto al lanzamiento de producto, en la siguiente, Filimina, comenzamos a tirar ideas sobre qué producto íbamos a lanzar y una de ellas fue la que más brilló y la que más nos gustó. En la siguiente, Filimina, realizamos encuestas para saber qué pensaban nuestros seguidores y en una de esas encuestas salió que nuestros seguidores opinaban que el producto era para comer con un 65%. En la siguiente, Filimina, aflamamos en las redes los días que faltaban para nuestro lanzamiento a través de videos, memes y capturas. En la siguiente, Filimina, llegó el día de dar a conocer nuestro producto, nuestro turrón relleno sabor a chocolate. En la siguiente, Filimina, el día del lanzamiento, cada uno de los integrantes se sacó una foto con el nuevo producto lanzado al mercado, de la cual estamos muy orgullosos. En la siguiente, Filimina, llegó el día del último esfuerzo del trabajo que fue el workshop. Una jornada de gran aprendizaje en donde cada brandy realizó preguntas referidas a cada lanzamiento. En la siguiente, Filimina, las tutorías a lo largo del cuatrimestre fueron una gran ayuda. En donde aprendimos, en donde nos enseñaron y nos guiaron como hacer cada trabajo práctico y actividad. De parte de Sinergia Marketing, les queremos agradecer a nuestros tutores, Ariel y Néstor, por el gran apoyo y principalmente por el escianmo de querer enseñar y por sobre todo la paciencia a lo largo del cuatrimestre. Este gran aplauso es para ustedes y siguientes, Filimina. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bien. Continuamos con S-Marketing. Así es. Ahí presento cuando los chicos terminen. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí está. Ahora. Bueno. Ahora sí. Adelante. Bueno. Buenas tardes a todos. Nosotros somos S-Marketing y en esta presentación vamos a hablar de nuestra activación de la marca. Nosotros, antes de comenzar el cuatrimestre, nos reuníamos metódicamente todos los viernes a la noche para definir cuáles iban a ser nuestros objetivos dentro de la cursada. Los cuales son crear una marca con un mensaje trascendente que pueda sobrevivir una vez finalizado el cuatrimestre. Queríamos conectar con nuestra audiencia a través de contenido diverso a índole. Queríamos compartir los conocimientos de marketing que íbamos aprendiendo y por último queríamos contribuir con el brand equity de Económicas Lomas exaltando su calidad, excelencia y profesionalismo. En la siguiente filmina vamos a ver cómo empezamos a generar las expectativas. Podemos decir con seguridad que nuestro equipo desde el día uno empezó a generar expectativas. Antes de la cursada, más bien un mes antes, comenzamos a crear todo lo que serían nuestras redes sociales con el nombre Lo que estaban esperando y con un signo de pregunta en donde nos podrían identificar. Así lo que hacíamos era generar muchas expectativas acerca de lo que es lo que se iba a venir. En la siguiente filmina vamos a ver distinto contenido que estábamos subiendo a nuestras redes antes del lanzamiento que tiene que ver con toda esta onda de misterio. Habíamos dicho, por ejemplo, memes graciosos, videos, habíamos hecho una cuenta regresiva e incluso un meme cuando aparecimos en intrusos del espectáculo. A su vez, también queríamos seguir con esto de interactuar con la gente, por lo cual empezamos a hacer distintas encuestas, no solamente para que nos empiecen a conocer nosotros, sino también nosotros a ver qué clases de seguidores teníamos y qué les interesaría ver en nuestra página. En la siguiente filmina vemos que nuestro objetivo se logró cumplir, ya que todos los días nos llegaban distintos mensajes que decían qué es, qué es lo que estaban esperando, lo cual nos daba mucha satisfacción el sentir que habíamos logrado con nuestro cometido. Y en la siguiente filmina vamos a ver que todo lo que es nuestra previa al lanzamiento. Fuimos muy consistentes en siempre generar contenido, especial para la previa de esa fecha tan esperada nuestra presentación. Y finalmente llegó el día, la presentación del gran team. Señoras y señores, les vuelvo a presentar Smarketing, nuestra marca de la cual estamos muy orgullosos y la que pensamos que tiene un mensaje muy lindo y trascendente. ¿Por qué es esto? Vamos a explicar de nuevo el nombre, porque por ejemplo, Smarketing, que es la conjunción entre Smark, que es inteligente en inglés, y Marketing, que es la materia que nos convoca. Nosotros dentro de Smarketing lo que queríamos hacer era romper con la condición, con la definición de Smark, de inteligencia que conocíamos y a un nivel más creativo, más divertido, por lo cual nacimos Smarketing. También Smark tiene que ver con los objetivos que son los objetivos que son específicos, medibles, que están en un momento de tiempo y que son alcanzables. A su vez, también nosotros diseñamos un imán tipo, el cual está con los colores violeta, que sería espiritualmente conocimiento ilimitado, y el naranja que sería la creatividad. Y por último, el propósito de nuestro equipo generar ideas, es decir, a través de nuestros conocimientos alrededor de los años y en la materia, poder generar propuestas que serían justamente creativas. En la siguiente filmina vamos a ver nuestra visión, misión y valores, visión, traspasar los límites de nuestra facultad, compartiendo el contenido de marketing, experiencia de dramas, misión, adquirir los conocimientos propuestos por la cátedra y posicionar nuestra marca, valores, trabajo en equipo, compromiso, integridad, perseverancia y creatividad. Podemos ver que para el lanzamiento del gran team, cada uno de los integrantes decoró sus casas con estos colores que tanto nos representan, y también para festejar junto con nuestros seguidores, subimos vanas a Instagram, hicimos un vivo post lanzamiento y nuestro video de presentación que llegó a más de 400 visitas y un alcance de 600 personas en Facebook. Por último, también está nuestra remera que la tenemos desde el primer día de la cursada, primero con nuestro sticker de lo que estaban esperando y después una vez de dar el secreto con lo de Smart Marketing. Aquí también tuvimos una remera en donde distintos integrantes sacaron fotos con ella y pudimos ver también la bienvenida a nuestro tutor Néstor, la cual le hicimos con un video como si fuéramos integrantes de la Casa de Papel. Con lo que respecta a la comunicación, tenemos distintos perfiles en muchas redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, también utilizamos distintos hashtags con los que nos podían conocer y encontrar más fácilmente y también realizamos distintos tipos de posteos graciosos como puedes ver en las siguientes filminas, como memes, también hicimos fechas especiales que tienen que ver con la cultura de nuestro país, festejamos el Día de la Madre, el Día del Maestro, el Día del Licenciado, también festejamos el Lomas, deseamos de gente que se animen a vivirlo con nosotros y tenemos dos secciones especiales llamadas Juegos de Videos y Frases de Niños. Bueno, en lo que concierne a todo lo que es la interacción, dentro de las comunicaciones buscamos generar interacción con la comunidad a través de sorteos como podemos observar, uno para el Día de la Madre y otro relacionado a la marca Aval de nuestro producto para el lanzamiento. Nuestro objetivo fue posicionarnos en redes alcanzando la mayor cantidad de seguidores. Respondiendo a nuestro objetivo de llevar conceptos relacionados de marketing más allá de los límites de nuestro entorno académico, realizamos una campaña Marketing por Smart Marketing en donde se puede ver un video en donde compartimos las definiciones para nosotros que era el marketing invitando a nuestra audiencia a que nos den su visión de esta definición de marketing. A esta campaña se sumó Cristóbal Thompson, nuestro principal invitado, que es referente por su conocimiento y experiencia y gracias a la cátedra pudimos conocerlo y mirar su definición. También contamos con la participación de invitados que viven en el exterior, se sumó el periodista Leandro Tato Aguilera de TIC Sport quien compartió su opinión sobre la importancia del marketing personal. En cuanto a los aprendizajes, el equipo se propuso comunicar lo aprendido en clases, para ello realizamos un plan de posteos en las redes con el fin de que los seguidores tengan un mayor conocimiento respecto al marketing. En las minas podemos ver algunos temas vistos como por ejemplo STP, investigación de mercado, branding y packaging. En cuanto a las experiencias que respectan los trabajos prácticos y talleres, cada tema tratado durante la cruzada fue realizado con trabajos prácticos y justamente los talleres. Se planteó el objetivo de comunicar cada uno de los mismos con el fin de que los seguidores conozcan todos los temas abordados. En esta filmina podemos ver cómo exponíamos Inside One Family, investigación de mercado, lo que son los talleres y el remedio. Siguiendo con el hilo de los trabajos prácticos, creamos expectativas previas al lanzamiento buscando nuevamente interacción con nuestra audiencia, como pueden ver como pueden ver se hicieron encuestas en donde nuestros seguidores podían votar acerca de las características que presentaba nuestro producto, comunicamos fecha de lanzamiento, los colores relacionados y a modo divertido simulamos estar en el diario InfoAE el cual informamos el lanzamiento del producto de Smart Marketing. El día de nuestro lanzamiento ambientamos con los colores representativos del 9 de hora teniendo el producto físico, globos, banderines, redoblantes también, estábamos vestidos para la ocasión como se puede ver, realizamos publicaciones del producto de la introducción a nuestro lanzamiento indicando la página de YouTube para que puedan verlo completo. Y por último para finalizar este trabajo nos pareció importante compartir algunos resultados que pudimos obtener gracias a las herramientas que nos otorgaron las distintas redes sociales tanto Instagram como Facebook nos proporcionaron cantidad de cuentas alcanzadas, interacciones, cantidad de me gustas, tuvimos más de 400 seguidores y más de 100 publicaciones. La mayoría de nuestros seguidores viven en zona sur, representa a nuestro target los jóvenes de 18 a 34 años y la mayoría son mujeres. En nuestro lanzamiento acá también podemos ver estadísticas de lo que fue en Facebook que fue muy similar a lo que fue Instagram. En nuestro lanzamiento tanto Brand Team como producto alcanzamos un número importante de visitas tanto en YouTube como en las distintas redes. En este caso Facebook nos dejó ver el rendimiento de nuestros videos y como en conclusión podemos decir que nuestros objetivos propuestos al comienzo en el nacimiento de nuestra marca fueron cumplidos inclusive a los que hace ilusión es marketing los objetivos fueron claros específicos desde crear la marca conectarnos con nuestro público meta compartir conocimientos contribuir al brand equity de lo que fue Económicas Lomas y su mística nuestra marca cumplió la promesa creando expectativas revelando valores proponiendo contenido divertido fueron objetivos alcanzables reales y logrados a lo largo de todo el cuatrimestre y aún así deseamos poder perdurar mucho más tiempo así que muchas gracias a todos en especial también a nuestro tutor Néstor y Ariel muchas gracias Felicitaciones muchas gracias nos queda sin allí gracias y Sí, está compartiendo Sofía. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos Synergy Marketing y les vamos a contar un poco lo que fue nuestra activación de marca a lo largo del cuatrimestre. Siguiente, Sofía. Bueno, como grupo lo primero que establecimos fue nuestra misión, visión y valores. Nuestra misión fue desarrollarnos como un equipo de trabajo proactivo que percibe objetivos y va aplicando distintos conocimientos que nos van permitiendo obtener mejores resultados y así también poder superarnos día a día. En cuanto a la misión, es posicionarnos como un gran, gran team, donde nos destaquemos en cada presentación por nuestro profesionalismo, innovación y creatividad. Bueno, por último destacamos distintos valores, como lo es la integridad, el profesionalismo, el respeto y la diversidad. Siguiente. Bueno, acá ya comenzamos a mostrarle nuestra creación de marca, donde aparecimos por primera vez en las redes sociales el 12 de agosto como Top Secret, donde íbamos generando distintos contenidos haciendo referencia a cuántos días nos faltaban para el comienzo de la cursada. A lo largo de estos cuatro meses utilizamos tres tipos de redes sociales, como Instagram, Facebook y LinkedIn, donde reflejamos por medio de este gráfico nuestra participación en ellas y podemos observar que nuestra mayor audiencia se concentra principalmente en Instagram, donde tenemos 396 seguidores, luego en Facebook con 264 seguidores y en LinkedIn con 10 seguidores. Siguiente. Bueno, acá comenzamos con las expectativas del lanzamiento del brand team, donde generamos contenidos con memes, recordatorios en historia, distintas producciones audiovisuales. Siguiente. Bueno, acá ya llegó el tan esperado día donde nuestra audiencia en redes sociales pudo conocer al brand team Synergy Marketing a través de distintas publicaciones de videos y fotos de cada uno de nosotros en un momento feliz y en la descripción indicamos cuáles son nuestras principales habilidades. Luego en Facebook replicamos el contenido y en la portada colocamos nuestro eslogan Creando Valor. Siguiente. Bueno, mostramos lo que fue el lanzamiento de nuestro brand team en la cátedra de marketing, donde nos presentamos con un video que fue pensado desde una perspectiva reflexiva acerca de la nueva realidad que nos generó la pandemia. Siguiente. Bueno, acá quisimos mostrarle un poco cómo surgió nuestro logo. Fue pensado en base al concepto de unión y fuerza y en cuanto a la selección de tipografía quisimos mostrar que somos un equipo moderno, armonizados con la tecnología y veloces a la hora de trabajar en un contexto tan volátil. Siguiente. Bueno, acá en este slide categorizamos a nuestro logo como un imagotipo, ya que está compuesto por un isotipo y un logotipo. Cada color representa a cada uno de nosotros con distintas habilidades, donde la unión nos permite tener mejores resultados. Y bueno, en el ícono podemos percibir un movimiento constante que nos representa a nosotros trabajando con dedicación y creando valor. En definitivo somos nosotros la fuerza que mueve este gran motor que es Inergy Marketing. Siguiente, por favor. Bueno, en este slide tratamos de generar una identidad visual en nuestras redes, siempre enfocándonos en los colores. Como podemos ver en la primera parte, los fondos de las publicaciones del feed de Instagram tienen la imagen de nuestro logo, con una gama de colores más suaves, y tienen como una continuación. Por otro lado, en Instagram utilizamos historias destacadas para que nuestros seguidores tengan un acceso directo a cada contenido que íbamos publicando, y además destacar también que siempre adoptamos nuestro logo en cada tema. Y en cuanto al eslogan de Facebook, también quisimos destacar los colores. Siguiente, por favor. Bueno, acá ya les mostramos un poco lo que fuimos publicando en las redes sociales acerca de los contenidos vistos en la materia, como el modelo STP, investigación de mercado, donde también acá hicimos participar un poco a la audiencia a través de unas encuestas previas por historias, y después, bueno, publicamos acerca del imperio de los sentidos, de SMOT, siguiente. Publicamos acerca de la mezcla de productos, conceptos de precio-valor, marcas, el trabajo del Remex, siguiente. Publicamos sobre packaging, comunicaciones integradas, fuerzas de venta, marketing de servicios, y en el trabajo de estrategia comercial, donde analizamos a la empresa Manpower Blue. Los dejo con Gisela, que les va a seguir comentando. Hola, buenas tardes. Bueno, en este slide podemos ver que uno de los valores de nuestra marca es el respeto, tanto con nuestros compañeros como con el público, y por eso tuvimos en cuenta algunas fechas especiales que consideramos muy importantes, como es el asesimiento del general San Martín, la noche de los lápices, nuestro día, el día del estudiante, el día de la madre, el aniversario del Lomas, el día del profesor, y del día del contador. Luego estuvimos activando la marca en nuestras reuniones o clases de la cátedra, especialmente por la participación de nuestros integrantes, y por banner, mediante nuestro logo que lo poníamos detrás de cada uno. No quisimos dejar de mostrar nuestras tutorías, que fueron de mucha ayuda, y por eso queremos agradecerle a Cristian, un gran tutor y profesor con mucha sabiduría. Siguiente, por favor. Hicimos hincapié en la gran semana del management, del management no más. Estuvimos presentes en cada jornada y quisimos mostrar en nuestras redes la información relevante de cada día. En cada publicación, brindamos una descripción de los disertantes, la fecha de exposición, el horario y dónde podían visualizarlo. Siempre con una estética relacionada a la marca y, por supuesto, con videos y publicidad, invitándolos a todos a ser parte del Lomas. Siguiente, por favor. Luego, llegó el momento del lanzamiento del producto, en el cual quisimos mantener el posicionamiento, dando expectativas mediante videos producidos por nosotros, imágenes en las redes sociales, recordatorios de la fecha y una participación muy especial de la mano de Barrio Blanco que generó mucha expectativa y misterio acerca de nuestro producto con un récord de 1.316 visualizaciones. Siguiente, por favor. Y bueno, acá llegó el día del lanzamiento, ese tan esperado 5 de diciembre, y ahí adaptamos nuestro logo en relación al producto lanzado y pudimos disfrutar de las recomendaciones de La China Anza, Fernando Carlos y Marcela Baños, generando empatía y reconocimiento de la marca. Siguiente, por favor. Por supuesto, el lanzamiento se publicó en las redes sociales como Instagram y Facebook mediante imágenes y videos y además en el canal de YouTube, el Inmei Loma. Siguiente, por favor. También, como equipo, tomamos la decisión de tener nuestro propio merchandising a través de barbijos y termos que quisimos compartirlos con nuestros docentes de la cátedra que nos acompañaron en todo este camino. Muchas gracias a Gabriel, Néstor, Cristian, Cecilia, Belén y Ariel por recibirnos. Y finalmente, el equipo completo de Sinergy Marketing, activando en el día a día, en el día que nos conocimos, trabajando, yendo a comprar o de paseo, pero siempre mostrando nuestra marca y pisando la calle con cuidado. Siguiente, por favor. Para ir cerrando, una frase que nos identifica y nos representa como equipo que dice, lo que construye la marca no es el mensaje, es la experiencia que se vive con ella. Siguiente, por favor. Muchas gracias a todos y de parte de todo el equipo de Sinergy Marketing, les deseamos unas muy felices fiestas. Muchas gracias, felicitaciones. Creo que están todos los equipos, ¿no, Néstor? Sí, están todos, estamos bien. Sí, están todos. Bueno, los felicito a todos, excelente. Realmente, presencial hubiera sido maravilloso, porque seguramente se junta todo el colorido, toda la emoción, más todas las acciones presenciales. Pero también fue muy lindo apreciarlo de este modo. Creo que cada vez que ustedes hicieron sus trabajos, brindaron lo mejor para su marca y para ustedes. Y ahora que lo ven todos juntos, seguramente que cuando recopilaron todo, seguro que se sorprendieron. Lo mismo que también se habrán sorprendido de los trabajos del resto de los equipos, ¿no? En una hora, que es lo que le dedicamos a este video, creo que todos pudimos ver mucho de lo que se trabajó en este cuatrimestre en forma resumida. Así que, bueno, felicitaciones, muchas gracias. Fue un gran ejercicio de resumir, primero para generar la presentación y luego para expresarlo en ocho minutos, maravilloso. Podemos darle hasta diez, pero usaron ocho, maravilloso. La verdad que fue extraordinario y no es fácil poder hacerlo. Y máximo cuando hay que presentarlo de esta forma y con tantas acciones. Así que, bueno, de nuestra parte, excelente. Espero que hayan disfrutado el manejo y la gestión de esta marca. Creo que muchos de ustedes también no se la adaptarán y van a seguir usándola para alguna otra materia. Siempre aparece algún revival. Así que seguro que la vamos a seguir viendo. Pero, bueno, manténganla viva, por lo menos en las redes sociales. Y es una forma de estar presente. Así que, bueno, felicitaciones. Y, bueno, Néstor, si vos querés ir cortando esta grabación, ya vamos trabajando luego con el resto de las actividades. Gracias. 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 Gracias.